Soy Meli y yo soy Pato y las entradas de nuestro show Misión Patina ya están a la venta Rápido, no te quedes sin tu entrada En la descripción está el enlace para realizar la compra Hoy chicos estamos con Meli y vamos a reaccionar a los primeros videos de los youtubers Pero antes de comenzar el video chicos no olvides de comentar el botón de like y suscribiros a mi canal como al canal de Meli Que lo encontráis aquí abajo en la descripción y además también en la descripción encontraré el enlace Para las entradas de nuestro show Misión Patina y Salvar al Team que estará disponible en mayo en Buenos Aires Así que ahora sí que sí chicos vamos a reaccionar Vale el primer canal que vamos a reaccionar es al de Ebe Mira tipo ahora mismo la calidad de las miniaturas y demás pero vamos a ver el primer video cuál es Los Sims 4 Hace 9 años chicos Para, ya casi 10 realmente ¿no? ¿Y esto? ¿Qué onda? Para, 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 vamos a pausar Claro, te jugaba a los Sims 12 de septiembre de 2014 No me lo creo, ahora cumple 10 años este video chicos Para, 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 para Y Beli tenía 19 años en este video, 20 como mucho 20 20, claro 20, no, no, no chicos Y ahora es porque cumplí 30 Sí, sí, sí Vamos a verlo Selena presenta Me muero Eh, ¿cómo hacía eso? Ya ves Me muero Está buenísimo Hola Selena, hoy vamos a jugar a los Sims 4 Y voy a hacer un tutorial Me muero Pará, pará Una nueva partida ¿Qué onda? Para este caso yo ya tengo un personaje armado Porque si no tardaríamos mucho tiempo No, 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 me muero No ¿Cómo cambió con los años? Espera, espera, páralo Pará, pará No le pausa O sea, mirala a Evelyn Primero cómo cambió Ahora Físicamente Sí, físicamente y también Antes Hola, soy Lina Ahora Hola, soy Lina Hace la timo más tranquila Y estoy viendo que tenía aquí como unos cosquines de Minecraft o algo así Sí, sí, desde siempre fan de Minecraft Evelyn No, para ¿Cómo cambió? Me encanta A ver, vamos a bajar un poquito por aquí Mira No, 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 chicos Se supone que va a ser la cocina comedor Esto va a ser un living ¿Has visto la musiquita del fondo? Sí, es la de los Sims Ah, sí Sí, es la de los Sims No me ponía la musiquita del fondo Para O sea, se clavó Me ha salto un anuncio Se clavó el primer video de Evelyn Fue un tutorial ¿De cuánto? De 34 minutos Aprox, chicos Una locura Ya iba para YouTube de chica Ahora vamos a seleccionar a uno de Alejo y Goa Y no es el primero Pero me ha llamado mucha atención este de comiendo huevos crudos Para Voy a bajarle esto un toquetín el volumen A ver Y listo Y vamos a ver Para, qué joven estaba Alejo y Goa, ¿eh? Qué chiquitito ¿Cuántos años podía tener aquí? No tengo idea ¿Hace cuántos años era esto? Te paro, te larga la intro Retos con Alejo y Goa Me muero, chicos Me muero Para, te di una cosa Me muero, era muy chiquitito No, pero tiene la misma, misma, misma voz Sí, bueno, eso sí no le cambió Pero miren qué chiquitito que estaba Alejo Guau, ¿cuántos años podía tener aquí? ¿17? No tengo idea, pero Es de hace un montón Dos huevos crudos Dos huevos crudos Ay, no Qué horrible Qué asco, chicos Se los va a comer, ¿de verdad? Sí, Alejo está como explicando, ¿viste? Ok Ahora se los va a comer Ay, no, chicos Ay No Qué asco Ay, ¿se los come de verdad? Bueno, se está pensando Se está como pensando Me lo como o no me lo como No, me parece que no se los va a comer Es que es asqueroso Es que tiene que ser Nada más que la textura No puede Ay, no No puede Está diciendo como tipo No, no, no No Aquí hubo un fail Para Ay, ¿qué le pasó? ¿Se lo comió? Ay, chicos, ¿qué le pasó? Cuidado Uy, pobre No Esto no se hace en casa, chicos Quiero ver si hay algún momento en el cual se lo come A ver ¿Se lo comerá o no se lo comerá? Tres, dos, uno Ahí va Se lo come, se lo come No, no se lo come No Vamos, Alejo Comete huevos crudos Me encanta ¿Qué es lo que se está haciendo en todo el video? ¿También se lo comió? Creo que No No se lo comió Creo que sí, aquí Ah, sí No No se lo comió Para ¿Esto de cuándo es? De hace 17 de marzo de 2014 También hace 10 años ya Nah Qué loco Ahora el siguiente que voy a accionar es a Fede Villevani Que literalmente fíjate como ha crecido 42 millones de suscriptores ya Y quiero ver tipo todo lo que subía antes Fede Porque aquí hay como la mejor joda por celular Imitando a Messi 2012 Ay, para, ponese A ver el limitando a Messi Bueno, estamos con el limitador de Messi Franco ¿Qué onda? Bueno, Messi, decime ¿Cómo te estás haciendo en los eternos? La verdad que Muy bien, muy contento Pero este no es Fede No, es un amigo seguramente Mira, además del dibujo 3D con un vaso de cristal Me muero, chicos Un montón de cosas hacía antes Fede Literal En Don't Just Meet Este También en el Netflix Y se puso muy de moda Y mira, aquí es como el primer vlog Diversión y fiesta en Dubai Vlog 1 Mira, casa abandonada Aquí estaba creando contenido de terror A ver Esto es un anuncio Bienvenidos a mi canal Y ahora nos encontramos con todos mis amigos ¿Por qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Literal Vamos a ir a la casa embrujada ¿Cómo? Exacto Vamos a ir a la casa embrujada Es increíble que siga, tipo, teniendo la misma voz Fede Literal A la casa embrujada Aquella casa de allá Como ya les conté dos las plus Esa casa es una casa abandonada Con grafitis muy terroríficos Que dice muerte o no sé Que miércoles dice No hay drago No hay chance A ver la casa abandonada No hay chance Mira, pero es enorme Qué miedo Yo no me veo ahí ni loca Hay un perro Había un perro Dí como corre, dí como corre, Dios mío Hay una persona Sí, hay una persona Se ve que hay alguien ahí ¿Qué está? Bueno, no te van a abandonar No, no te van a abandonar No, no te van a abandonar Se puede ir a correr No, no te van a morir Ah, es porque no te van a morir No, no te van a morir No, no te van a morir ¿Qué hacen? Bueno, lamentablemente No pudimos entrar a la casa Pero pudimos filmar algo El tema que había un señor Re enojado con un perro Y nos quería matar prácticamente Siempre, ya cambió un perro Chicos, no se metan a casas abandonadas No, definitivamente no Ahora vamos con el primer video de Dani Que dice Sobrevive al peor cumpleaños Feliz cumpleaños No hablo Muy buenas a todos, chicos ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo video Pero... Para, está en su casa En casa de su mamá todavía Sí, pero ¿te das cuenta que Dani no cambió nada? El pelo Tipo, no, no, no Que no cambió nada Bueno, sí, ahora tiene el pelo rojo Pero no cambió nada el saludo Literal Está igual 25 de agosto de 2019 Bueno, antes que nada En realidad no es el nuevo video Es el primer video del canal Así que no olviden El personaje es el feo Suscribiros Y hoy vamos a hacer Como una especie de juego de miedo Que se están poniendo bastante famosos A ver, vamos a avanzar un poco Chicos, no sé qué está pasando Ok, quieren la cumpleaños Es como una historia Sí, más o menos Ok, no aparece nadie Dani no cambió nada, eh En su manera de hablar No cambió nada ¿Sabes qué? Esto se lo regalé yo ¿En serio? ¿Se lo regalaste vos? El cuadrito ese Me muero A ver, parte, parte, parte Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Vale, encontré uno Vale, tenemos que encontrar Cinco Tiene que encontrar cosas Pero supongo que sí No, pero mira, eh Sí que está cambiado Bueno, a ver, sí Está cambiado Dani Porque ahora Tiene el pelo rojo Sí, no, pero Pero después de eso Nada más Sí, eso sí que es verdad Ahora sabes lo que toca, ¿verdad? Dios mío Vamos a gestionar A tu primer video Qué horror, chicos Escapamos De la abuela Rita De la abuela Rita Para, para, para Lo voy a poner del principio Ahí está Y hoy estamos En nuestro primer video Del canal de gaming Con una invitada Muy especial Hola, Lina Hola, 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 hola ¿Qué diferente que estoy? Mira, para, para Antes de todo Quiero decirte que Una muy buena imitación De la abuela Rita Mira lo que es Tiene los culeros De la abuela Rita Sí, hasta los Tenía más de nina Sí, es que ahí tenía ¿Cuánto? Pues esto fue Desde seis años 2016 y 19 años 19 años Culeros Igual a los anteojos Le falta que sean Un poquito más redonditos Y feos Sí Y tenemos que Me daba cosa hablar ¿Viste? Estaba súper tímida Súper tímida No, 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 no Hola Tengo que decirles una cosa Mira, pero es que Lina también, ¿eh? Jugo un obi Así que la van a ver Jugar un obi Por primera vez En la historia Yo quiero que se sientan No, 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 no No me gustan para nada Estos videos, chicos Te das like Me das like De mi propia cuenta ¿Qué te pasa? Es verdad Estoy en tu cuenta Bueno, voy a tener un like Más en el primer video Bueno, gracias No Posa Avanzaste, ¿eh? Sí, sí, sí La verdad que sí Pueden pasar por mi otro canal De comedia Y también por el canal De gaming De comedia Y de via... Vale, voy a pasar por tu canal De comedia ¿Quién por qué? Bueno Y aquí tenemos tu primer video Del canal de comedia Bienvenida al canal La abuela Rita Me robó la cámara Y grabó su primera presentación Ok Dios mío Esta cosa del demonio Estará grabando Ah, sí, está grabando Hola, gente de la caja Se las hago rápido Porque me persigue la chuta La chuta es la policía Ah Y entonces se hizo un canal En el cual va a subir Sketch Loopers Challenge Bromas Y todo lo que se les ocurra No olviden de suscribirse al canal Y darle like Dale like, 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 like ¿Y al que no se suscribe? Lo del like, like, like Todavía no tiene la abuela Sí, sí, sí Le doy con el cucharón, ¿eh? Así que suscríbanse Bueno, ya tengo que irme No se olviden de dar Pará, pará ¿Escuchás? ¿Escuchás el sonido de la policía? Sí En ese momento Agarré el móvil Puse un efecto de policía Y lo dejé ahí Porque no sabía ni editar videos Dale like, suscribirse Dale like, 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 like Chau, chau, chau No Dale like, 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 like La, 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 la Ahora vamos a reaccionar al primer video de RoxyCake O sea, literalmente bienvenido al canal de RoxyCakeGamer Hola, ¿qué tal? Yo soy RoxyCake y los invito a suscribirse a mi canal En donde subiré videos de Roblox y otros juegos que me recomienden Bueno, pero no pasé muchos años Hasta los 1 de ellos se juntaron para suscribirse Espero Hasta el próximo video Me muero Qué bonito Y mira Tenía un de esto Tenía como Como un muffin Muffin No, no, no Me encanta Pero la voz sigue siendo la misma Sí, 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 literal Ahora vamos a ver El primer video del canal de Me llamo Dani, ¿vale? Que realmente es de gaming Antes era su canal de gaming Vale aclarar, me parece Pero tengo que decir una cosa Este muñequito ¿Por qué? No sé, parece ¿Cómo se llama el malvado de Harry Potter? Ah, no me sale A mí tampoco me sale Sí, el malvado de Harry Potter ¿Qué tal estáis? Estamos en el primer video del nuevo canal Y como podéis ver Estamos aquí en Roblox No estamos solos ¿Con quién estamos? Hola Hola Ah, tardó 80 años en Roblox Ay, no, ¿por qué? Parezco yo, ¿viste? Sí No sé Ahí está No Hola ¿Por qué no? Pero Como que tenía la voz más aguda Evelyn antes, ¿no? Pues, antes que nada, chicos Si os gustan este tipo de videos No olvidéis suscribiros al canal Y bueno Igual, tío No cambia Solo te hablaba más lento antes Pero Dani exactamente igual Mira, estuvimos viendo la progresión Del chibi de Dani, ¿eh? Es verdad Este fue el primero Sí, bueno Me gustaba más que el siguiente Pero el de ahora Es el mejor del todo Sí Y ahora vamos con el mío Ok, a ver Quiero ver qué onda Porque, bueno, este es de Garthipón realmente Vale, vamos por aquí el primero Mira, Cristiano, su pato y se va Vale Este fue el primero A este canal Oye Ya hemos de aniversario del canal ¡Ey! ¡Ya trabajaste poquitito! Vale Vamos a poner por aquí Tipo así Se supone que no podemos poner ninguna palabra, ¿vale? Me muero A ver, quiero ver otro más antiguo A ver qué onda Hace 11 meses No, igualmente vos Estabas bastante bien, ¿eh? ¡Ay, Meli! Estamos en una prisión ¡Kawaii! No puede ser ¡Ay, Meli! Sí Mira, el barrio bebé A ver ¡A ver! ¡Hala! Me encuentras a la voz Mucho gracioso Bueno, igual pensé que fue hace 11 meses Vamos a darle un abrazo Ni un año, chicos Igualmente no te recomendaría Te damos un abrazo Yo le doy un abrazo ¡No le des un abrazo! ¡Auch! Toma, por dar un abrazo Para, pero Realmente sí que estamos algo cambiados, ¿eh? A ver, cambiamos de que tenemos Muchísima más energía ahora Sí Pero la verdad que No estaba mal, ¿eh? Tus primeros videos no estaban mal Creo que de todos los que vimos El mío fue el peor de todos Literal Y el tuyo fue el mejor Pero bueno, chicos Vamos a dejar por aquí el video de hoy Espero que les guste muchísimo Y comentadme aquí abajo en los comentarios Cuál video que os ha parecido más gracioso Y cuál ha tenido mucho más cambio El mío, chicos El mío, claramente Así que, chicos Recordad también que aquí abajo en la descripción Está la entrada de nuestro show Misión Pati y Salva del Team Así que nos vemos mañana con un nuevo video Un saludito Y hasta pronto ¡Chau!